¿Qué es la Bienal Internacional de Escultura? Primera Bienal Internacional de Escultura, Marcos Juárez, provincia de Córdoba, Argentina. Para nosotros es un orgullo que la Fundación Urunday, pionera en este tipo de eventos, hace 26 años haya decidido que la Argentina tenga una segunda sede de la Bienal Internacional de Escultura y que sea nada más y nada menos que Marcos Juárez. Para nosotros es un enorme orgullo, un agradecimiento. La Fundación Urunday ha elegido entre los mejores 500 escultores del mundo a 10. Y bueno, esos 10 están en este momento haciendo el concurso internacional en el Chaco. Van a estar terminando el domingo. Están llegando acá el día lunes 21 al mediodía y el lunes 21 a la noche, a las 20 horas en el Boliche Dalí, hacemos la presentación oficial de los 10 escultores que vienen de cuatro continentes distintos. Por la mañana, el 22 de julio, comienza el concurso de escultura aquí en el predio del ferrocarril, en uno de los galpones. El tema es la danza y el material con que se va a trabajar es acero inoxidable. Cada escultor tiene una chapa de acero inoxidable de 2 milímetros de espesor, 1 metro 25 por 2,50. Bueno, y cada uno hará lo mejor que pueda con ese material. Todos tienen la misma posibilidad, la misma soldadura, los mismos elementos. Y bueno, nos van a quedar esas 10 esculturas de un altísimo nivel artístico para el acervo cultural de nuestra ciudad y de toda la provincia. Todo lo que se teje alrededor de la Bienal Internacional de Escultura, esta fiesta, aparte de todos los talleres y propuestas culturales, también está como con la feria de las colectividades. Y algo que es muy destacado para nosotros, que es el programa que se llama La Escultura y el Niño, donde todos los chicos de Marco Juárez van a trabajar junto con el CPEA y el resto de los colegios en una escultura o varias esculturas en material reciclable, con el objetivo de acercar al chico a las artes plásticas y también seguir concientizando en el cuidado del medio ambiente dentro de los eventos también tenemos un encuentro de coros en la parroquia La Asunción, el domingo 27, después de misa, a partir de las 20. Y bueno, también los tres días del fin de semana, viernes, sábado y domingo, festival de cortometrajes, la quinta edición, la muestra nacional de cine avalado por el Inca, también la octava edición, que bueno, va a haber charlas tanto en la COISPU como en el Consejo Deliberante y las proyecciones de las películas, los cortometrajes se van a hacer en la banda y vamos a estar recibiendo chicos desde Córdoba, de Santa Fe, de Villa María, de Rosario, que van a venir a la capacitación, son alrededor de 150 estudiantes de cine que también van a estar disfrutando de nuestra bienal, así que bueno, bienvenidos. ¡Gracias!